Arrancan las competidoras de la décima competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente la número 7, Tid Up, a tomar la punta. Ataca por dentro, Cosi Brin, se acomoda en el segundo. En el tercero, intenta meterse en la pelea de Special Consul. Luego trata de movilizarse la número 8, Shated Heart. Más atrás aparece por la parte interna, Shisa Handful, dejando en los últimos lugares a Grace Drama, penúltima para Shispari, mientras que la número 2, Ledecky, se ha quedado en la última colocación. Tid Up está en punta, busca por el centro Héctor de Ríos, está en el segundo con Cosi Brin, en 22-13. El parcial para los primeros 400 metros, Special Consul está en el tercer lugar. En el cuarto, Shated Heart por dentro. En el quinto, se moviliza Grace Drama. Luego trata de meterse en la pelea de la número 3, la lleva Shisa Handful. En el penúltimo está Shispari, mientras que el 2, Ledecky, está en la última colocación. Pasó en las manos, Cosi Brin, saca ventaja de medio cuerpo. Tid Up está en el segundo. En el tercero, Shated Heart, pierde posiciones de Special Consul, quedé en el cuarto. Al quinto, trata de movilizarse la número 4, Grace Drama, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin. Para es la décima de la tarde, 45-3 para la media milla. Cosi Brin está en punta. Ya viene volando Shispari por la parte central de la cancha, contra la puntera. Cosi Brin se defiende en la punta. Shispari corre mucho por la parte externa, contra la puntera. Shispari, inmensa, la pasó de viaje con Chantal Sunderland. Ganó Shispari. Segundo, Grace Drama. Tercero, Cosi Brin. Cuarta para Shated Heart.